Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos Empezó la sartén por el mango y miren quién me acompaña hoy Nada más y nada menos que nuestro profe Suchero, de sushi Aquí el mejor, Camilo, qué gusto estar contigo hoy Compartir siempre estos espacios que sabemos que la gente le fascina Gracias, Lucero, para mí siempre es un gusto venir acá Me encanta venir a esta cocina, me fascina trabajar acá Sí, trabajamos deliciosos en grabaciones, en los talleres, como sea Y ustedes saben que Camilo, mejor dicho, con ese Tempura Sushi Express Están por todos lados, yo ya no veo sino a todos los famosos Con el tepanyaki, a Uribe comiendo sushi con ustedes, a J Balvin Eso fue una cosa impresionante, el éxito que están teniendo Sí, la verdad, muy agradecidos que la manera en la que nos han acogido Y, entonces, ha sido un crecimiento muy importante para la empresa Y a nivel personal también, se aprende demasiado Y es que hay que decir, porque es el trabajo, es la disciplina, es la constancia También que se le pone a todo, porque Cami y el equipo que lo rodea Es un equipo muy disciplinado Y creo que eso en la cocina cuenta mucho Se los digo porque sé que a esta hora hay muchos viéndonos que dicen Yo también quiero hacer esto, yo quiero tener un restaurante Quiero ser chef, hacer catering Y para tener éxito hace falta, sí, una muy buena idea Pero también muchísimo trabajo Entonces, ahí se van sumando como los ingredientes Hoy nos traes una propuesta, me encanta, es una propuesta muy de fusión peruano-japonesa El concepto que tenemos hoy es más Nikkei Mucha gente ya ha visto que están creciendo mucho el concepto que cocina Nikkei Restaurantes y la idea es aclarar un poco ese concepto y explicar en qué va Entonces, el concepto Nikkei se presenta más que todo cuando es una fusión entre cocina japonesa y peruana De hecho, Nikkei significa Japón nacido en Perú Entonces, son técnicas japonesas, gastronomía japonesa Muy acogida dentro de Perú y con insumos peruanos Y aquí vas a juntar dos de las recetas más ricas que hay en el planeta La causa peruana, la masa de la causa La vas a mezclar con el maki En japonés, entonces vas a hacer como una causa maki Causa maki Causa maki Causa maki, aquí van los ingredientes que vamos a usar Necesitamos medio kilo de papa amarilla Necesitamos aceite vegetal Sal y pimienta al gusto Necesitamos dos cucharadas de mayonesa Media cucharadita de salsa sriracha Una hoja de nori, alga nori Dos unidades de langostinos 30 gramos de queso crema Una cucharadita de masago Cebolla roja al gusto Harina y fécula Necesitamos también aguacate Y aceite para freír Listo, chef Entonces, papa amarilla Buscamos las más grandes que podamos Me encanta trabajar siempre con las papas más grandes Se permiten que trabaja mucho más Aparte de eso, hay que pelarlas Si no, te pela un montón de papitas chiquiticas Ay, es horrible pelar Papas criollas chiquiticas Lo peor Al agua Pero, antes de arrancar aquí con el agua Perdón Me encanta hacerles algo a la papa Que facilita la hora de pelarlo Que es con el cuchillo Lo hacemos con un corte superficial A la cáscara en redondo Todos los días se aprende Me encanta Porque esto Hacemos esto Y cuando la cocinamos Solo de pelarlo Solo jalamos la cáscara de lado y lado Y sale la papa mucho más fácil No, no, no Yo ya De por sí ya te quería Ahora te voy a querer mucho más Con esa enseñanza, Cami Porque pelar papas criollas No es un plan entretenido Si, nosotros peles Más chéveres De la cocina Sí Bueno Algo nuevo que aprendimos todos Hoy aquí en el programa Qué rico Te lo tienes Agua ya hirviendo Hirviendo, sí ¿El agua tiene sal o no es tan relevante? Por ahora no tiene nada Por ahora solo necesitamos cocinar la papa El sabor, la sal y todo lo demás Se lo vamos después Más adelante Exacto Muy bien Entonces, mientras nuestras papas Se van cocinando Vamos a hacer un trabajo muy importante Que es pelar los langostinos Ok Entonces, siempre hay que tener Y mi samplear listo Antes de comenzar a armar El rollo de sushi Sea Nikkei, sea fusión O sea tradicional Entonces, de este lado Tenemos unos langostinos No buscamos una talla Que sea muy grande Una talla más bien Mediana o pequeña Para que el rollo de sushi No quede muy descomunal Ok O sea que es más o menos Un 16, 20 Más o menos Más o menos Listo Entonces, bueno Otro buen truco Que siempre la gente Es que antes de comenzar a trabajar Arránquenle La pudita que tiene el langostino En la mitad Que eso chusa Y no es nada rico Nada rico Entonces, dejamos la cola Simplemente abrimos Arrancamos por los lados La cáscara Que la cáscara Se puede reservar Para alguna otra preparación Un fondo Para una cazuela de mariscos Para una paella Que bien rico Delicioso Listo Y le dejas la cola Le conservas por presentación La colita Así Entonces, primero el chuzo Llevamos Chuzo Y pelamos Siempre es muy importante Tener mucho cuidado Con este producto Compralo fresco Y a la hora de trabajar La temperatura Y todo lo que vamos a hacer Manejar una buena cadena de frío Exacto Lo que vamos a hacer ahora Es abrir un poco el lomo Para sacar Todo lo que pueda tener adentro Que quede bien limpio El a veces también Por el interior Se le ve una venita negra Esa si no se la quitas La de adentro Solo la del lomo Solo la del lomo La parte de arriba La parte de abajo Tiene un azar Realmente no la quitamos mucho Porque la idea Es empurizarlo Entonces Lo que vamos a hacer es La parte de abajo Lo sacamos Me aviento esto De lo que sale Que no quede nada negrito Realmente la parte Que más necesitamos Es que quede limpio acá Limpiamos Y una jugadita rápida Muy bien Entonces Y mientras Yo también voy a ir Poniendo un poquito aquí De papel En la tabla Hay que lavarlo Siempre después de Siempre Siempre después de lavarlo Es muy importante Ok Listo Y vas a tempurizarlo Exacto Vamos a tempurizar Entonces Para preparar La tempura Se necesitamos Harina de trigo Y fécula Que es más importante Hay que tener en cuenta Que Que la tempura Es un tipo De fritura Muy delgada Pero muy crocante O sea que no lleva panko Los únicos ingredientes Para la tempura Es harina Maicena Y agua Harina Fécula de maíz Y agua Ni soda Ni cerveza Ni No necesario Nada de eso Ni clara de huevo Ni nada de eso Un aceite A una muy buena temperatura Y listo Entonces Me gusta simplificar Siempre demasiado Las recetas Que la gente Lo pueda recordar Entonces La mejor receta Para la tempura Es dos cucharadas De harina de trigo Y una maicena De esa manera Siempre se recuerda todo Con cucharadas Siempre recuerdo todo Listo Entonces dos harinas de trigo Una maicena Y una maicena Y un poquito de agua Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es estirar Los langostinos El agua tiene que estar fría Es importante Te traigo entonces agüita Del refrigerador Por favor Gracias Un poco Listo Entonces ¿Cómo vamos a proceder Para hacer esa tempura Cami? Se hace en el momento ¿Cierto? No es que yo la pueda tener ahí Pero Si la almacenamos En refrigeración Si podemos mantener La tempura Hasta por dos días Guadalene Ah, excelente Incluso Que es muy práctica No solo para el sushi Pon las verduras Unos cortes En bastones de zanahoria Berenjena Unos espárragos Blanqueados Lo pasamos por harina Tempura Freímos Y quedan Muy crocantes Muy ricos Entonces ahora Hacemos unos cortes Muy suaves Al langostino Como para ponerlos rectos Exacto Y ya ahora Volteamos Y estiramos Que sentimos El cruje Sábico Está diciendo Que le Pues suena Suena Se siente Ay sí Más bueno Es como fibrosito De esta manera Cuando lo tempuricemos No se va a enroscar Y no se va a encoger Sino que va a permanecer recto Ah, esa claveza Pero buenísima Una pausa Y regresamos con Camilo Nuestro chefe invitado De hoy Experto en el tema Del sushi De Tepan Yaki La cocina oriental Todo un maestro Y todo un show Espectacular Espectacular Perdón El que hace este hombre Luego de la pausa Ya volvemos Continuamos Pues entonces No hemos avanzado Ya aprendimos Entonces A que dorar Así el langostino Langostino Que lo tengo aquí Estirado Entonces ahora Lo que hacemos Es harinarlos Y mojarlos bien Dejamos de la colita Ponemos a un lado En la tabla Harina y fécula El doble de harina La temperatura El aceite Para que sea perfecto Porque mucha gente No tiene en la casa El termómetro Para mirar Temperatura Nada de eso Técnicamente Tendría que estar A qué temperatura Unos 200 200 O sea bien alto Alta Bien alto Alta Porque la idea Que la tempura Es que selle inmediatamente Echamos Y sale La tempura Es un tipo de fritura Muy rápido Muy muy rápido No es una fritura lenta Muy bien Entonces temperatura Del aceite Importante Temperatura De la mezcla De tempura Importante Y la proporción La frescura Ahí ya tenemos clave Y yo puedo Tempurizar No solo langostinos Puedo tempurizar Hasta pollo Sí Hasta pasar Nugget Cortadas La pachaca de pollo La marinada Hacen sal pimienta Harina Tempura Y la freidora Miren lo que pasó Con la tempura O sea la misma tempura La pones en el aceite Y ella flotó ahí mismo Tú en la tempura Ya tiene que ir hasta el fondo Y subir inmediatamente O sea que está Cuando hace esto Está perfecto para trabajar Listo Listo Entonces vamos a hacer Ahora sí Ahora ensucianos las manos Entonces tomamos El langostino de la cola Entonces lo metimos En la tempura Que bien mojadito No mojamos la cola Dejamos que escurra el exceso Y lo que hacemos es Sin miedo En el aceite por favor No pasa nada No tengo que brincar Lo vamos acostando Derechito Que quede derechito Que quede derechito La pulcritud también De la cocina japonesa Es otra cosa para resaltar Y la otra Hay que tener mucho cuidado Al hacer esto Lo cogemos Y lo vamos sumergiendo suave Y lo vamos soltando Si lo tiramos de una Va a haber en casa Y ahí es cuando nos quemamos Ok Queda lección aprendida Chef Listo ¿Cómo sé cuánto está? ¿Con qué las retiras? ¿Con pinza? ¿Con escurrido? ¿Cómo se llama eso? Hashi Hashi Queda con volumen A diferencia De la miga del pan Otros productos Para panar Esta tiene que quedar Muy crocante Y muy delgada Y no se dora No debe quedar Ligeramente Ligeramente Pero no tostado Mejor dicho Ok Entonces aquí Lo vamos a dejar La causa Una vez que la papa Estén Voy a ir avanzando Para que alcancemos Chef Si le parece Claro Una vez que la papa Este lista Ya con esa técnica Que nos enseñó La vamos a poder pelar Con facilidad Veo que aquí traes Algo ya avanzado Lo más juicioso Si Porque es muy importante Después de procesar la papa Déjala reposar Un promedio De unos 10 minutos Antes de que comience a trabajarla Nos trajimos una papa Ya reposada Que está lista para trabajar Listo Es muy sencillo Simplemente la pelamos La procesamos La aplastamos Que no quede Muy brumosa Sino que quede Bien finita Bien final La masa Este producto es excelente Para hacer trabajo O si no Con el tenedor Ah no Yo voy a necesitar uno de estos Esto que no En todos los supermercados Se encuentran estos Entonces La pasas por acá Y hay que pasarla Cuando está como tibia todavía ¿Cierto? Caliente Entre más caliente mejor Si jane fría la papa Va a ser un problema Va a tomar una textura Que no es la adecuada Y está Entonces procesamos la papa Hasta ahí No avanzamos nada No pasa nada Listo Entonces ahora Para armar el maquis Necesitamos El maquisú Que es la esterilla Que es esta Que tenga un buen tamaño Y muy importante Tener también Un buen rollo de vinipel Que todos los Que hacemos en la casa Que es ese que tenemos acá Listo Al chef le gustan Estas esterillas Que son más gruesitas No son redondas del todo Sino que son planas En un lado A ver si aquí nos ayudan Planas en este lado Y curvas en este Entonces si las encuentran O nos preguntan Y les decimos con gusto Donde las pueden conseguir Son mucho mejores Este es un maquisú Profesional Para trabajar suya Listo Maquisú ¿Cómo se llama? Maquisú Maquisú Hashi Arigato Ya regresamos En un segundito Mientras él En lo que él forra Entonces la esterilla Volvemos para seguir Aprendiendo Cómo hacer esta causa maqui Nada más rico Que un arroz atollado Unos frijoles con arroz Un calentado con arroz Ahí sí como dicen Donde hay arroz Hay almuerzo Y nada más rico Que hacerlo Con arroz caribe Que por su alta selección Es blanco Limpio Y suelto Así me puedo lucir Con todas mis preparaciones Y darle gusto A mi familia Arroz caribe Alimenta nuestras tradiciones Bueno, bueno, esto se está poniendo cada vez mejor Listo, chef Entonces Entonces Para acelerar un poquito el proceso Ya se debe trabajar rápido Entonces Para hacer la salsa Que es sushi Cebolla Media cebolla roja Cortamos la parte de adelante Y la parte de abajo Y cortamos en esta ocasión Y cortamos en plumas Suave Suave Plumas bien finitas Delgaditicas Lo más Lo más Pero en este caso Vamos a retirar el centro Ok No quiero el centro de la cebolla Vamos a tomar la cebolla, la mezclamos con la mayonesa y ahora la mezclamos con la sriracha Ahora sí te sirve una cuchara Ahora sí te sirve Ah, ahora sí, ¿cierto? Los haches no pueden con todo Perfecto La sriracha también es opcional, es un picante que dependiendo del gusto puede ser muy fuerte Pero da un sabor muy agradable Esa combinación de mayonesa y sriracha es... Siempre es campeona Uff, delicioso Obviamente ya la podemos mezclar a gusto de nosotros, cilantro, cebollín, etc. Ok Entonces vamos a reservar acá, ahora tenemos el makisu o el nori Lo envolvemos con vinipel en la parte de adelante, no completamente cubierto, sino solamente vinipel encima Solamente una parte Aquí se ha suelto el vinipel de este lado Ah, ok, no se envuelve todo Entonces ahora, la diferencia del sushi tradicional, en vez de agua, vamos a mojar las manos con un poquitico de aceite Ok Ahora puede manipular bien la masa causa Entonces ahora, esparcimos la masa encima del vinipel A la papa hay que agregarle algo más, algún tipo de sabor o no, ahí solo está procesada Solo está procesada, tiene sal y pimienta Sal y pimienta Y un poquitico de aceite para que no se exhibe, eso es todo Ok Entonces vamos espaciendo, esta tarita puede un poquito tediosa, pero no importa Pero hay que hacerla y vale la pena, o sea, ya de eso es el resultado amerita por completo Exacto Vamos con esto aquí Bueno, y buenas noticias, porque es que el chef Cami estaban reclamando mucho un punto de venta ¿Qué? ¿Dónde? 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 Bueno, en Envigado tienes tu taller, pero se quedó pequeño hace mucho rato Entonces ya estamos en la inferior ¿A partir de cuándo más o menos estaremos? A partir que el mes entrante estaremos abriendo servicio para nuestros clientes La idea es implementar mucho el domicilio La gente pide un domicilio, la gente quiere estar en sus casas Entonces es la idea Tempura Sushi Express está así en las redes Ok, ¿y el alga la pones? Ponemos el nori, que cubra solamente la parte de adelante y que la parte de abajo quede libre Igual que como con el sushi tradicional Ajá Y la parte entonces brillante hacia arriba Exacto Las rayitas no importan o sí, deben estar a lo largo Sí, las rayitas tienen que estar en sentido vertical Ok Muy importante Ahora lo giramos para comenzar a trabajar Y sobre este lado vamos a poner el queso crema Ajá El aguacate Me encanta el aguacate en todo Ay, también, también Es que lo que es aguacate, queso crema No, un langostino, todo Esto tiene como saber bueno por donde uno lo mire Definitivamente, porque todo está Entonces Lucero, muy importante a la hora de poner las cosas en el sushi Que todo está en bastones La presentación es fundamental Entonces le dejamos solo la cola con langostina para tomar presentación El otro lo cortamos Y listo Entonces ahora, comenzamos a enrollar de manera aquí Esos cuatro dedos sujetan los pulgares atrás juntos Vamos a girar hacia adelante Vamos sacando los dedos y hacemos presión de este lado Ahora, mano izquierda sujeta a este lado y la derecha va caminando Izquierda jala, derecha camina Izquierda jala, derecha camina Y se arma solito Bueno, solito es un decir, pero Pero va caminando suave Sin fuerza Sushi no es fuerza, sushi es técnica Das la vuelta a la esterilla entonces para que La parte plana Entonces, la esterilla tiene dos lados El lado más plano y el lado más redondo El lado redondo arma El lado plano da la forma Lo cortamos acá Y acá Entonces, listo Aquí está nuestra cabosamaki Importante, dejarlo envuelto en el vinipel Porque nos va a servir para cortarlo ahorita ¿Lo vas a cortar con el papelito? Sí, con papelito Para emplatar tenemos esta piedrita Que me encanta tener ese estilo más rústico a la hora de emplatar Hermoso Vamos a retirar esto de acá Y este es Miren pues los cortes, qué belleza Hora de arte ahí con el Entonces ahora Cortamos en ocho o nueve bocados Empezamos Dos A la hora de cortarlo No se asusten Si lo aplacan un poquito Realmente no importa Lo cortamos acá Este es mucho más frágil que el otro Que el sushi de arroz Porque esa papa es muy blanquita Pero Como tiene el vinipel puesto Pasamos otra a la esterilla Y luego vamos a la poma otra vez con la esterilla Y él va a recuperar su poma otra vez Eso Y ahora yo sufro Para quitarle ese papel ¿Qué? Está envuelto ahí Sí, no ¿No? Para ti verás Que el corte llegue hasta el fin Hasta el piso Hasta el piso Hasta el piso Sin miedo con el vinipel No pasa nada Solo tomamos acá Y giramos ¡Tarán! ¡Uy! Voy montando ¡Qué rico! Y ahí la mayonesa de sriracha con cebollita Nos va a dar un sabor rico en el sushi Sé que les gustó Van a querer esta receta detallada Por eso en nuestras redes sociales Les vamos a dejar toda la información Primero A Camilo Si lo quieren seguir Hacen unos cumpleaños espectaculares Llevan la tabla de tepanyaki La plancha de tepanyaki Y todo O para los talleres Y esto Lo llaman O lo contactan Arroba Tempura Sushi Express Arroba Tempura Sushi Express Y si no También ya saben Que les voy a dejar la receta En la página nuestra En Instagram Y en Facebook Estamos como La Sartén por el Mango También en mi página www.lucerovilchescocina.com Cami Tenemos el privilegio De tenerlo como un profe de sushi Aquí en el taller Al menos una vez al mes Porque esas clases se llenan Y ya lo mantienen La gente muy ocupada Simplemente la gente Como le gusta el sushi Le fácil Ha crecido demasiado El concepto Como no le va a usar uno el sushi Por Dios Ah, díganme ustedes Entonces La cultura del sushi Ha crecido demasiado Muchísimo Los niños Los jóvenes Ya cada vez Esa conciencia de alimentación sana Y también las páginas O más bien los canales de YouTube Teleantioquia Y Lucero Vilches Cocina Bueno ¿Qué falta? Choque los cinco Choque los cinco Gracias Camilo Muchísimas gracias A ti Lucero Un placer siempre estar acá Me encanta venir Uy, espectacular Nos vemos entonces Con más que disfruten Arigato Arigato gozaimasta Yo digo que bueno No sé, pero bueno Chao Para preparar nuestra causa Maki Primero ponemos a cocinar Las papas Las pelamos Las pasamos por el Prensa puré Mezclamos con un poco De aceite Sal Pimienta Y reservamos Aparte en un recipiente Mezclamos la cebolla roja Cortada en plumas Junto con la mayonesa Y la salsa sriracha A gusto Ahora extendemos La masa de papa amarilla Sobre la esterilla Forrada con papel plástico De cocina Y encima Colocamos el nori Para los langostinos Hacemos la mezcla De tempura Con la fécula Harina Un poco de agua La llevamos a fritura En aceite caliente Freímos Y reservamos Colocamos los langostinos En el centro del nori Con el queso crema Y el aguacate Enrollamos la esterilla Cuidando de que el relleno No se mueva Lo cortamos en 8 o 9 porciones Del mismo tamaño Y encima de cada trozo Colocamos la mayonesa Con sriracha Y masago Al gusto Para todos los que quieren aprender a cocinar O profundizar sus técnicas Los invitamos a participar De nuestros talleres En Lucero Vilches Cocina Tenemos un grupo de cocineros Que los guiarán A través de talleres prácticos En las distintas tendencias De cocina Repostería Y panadería Para informes e inscripciones Los invitamos a marcar La línea 448-8387 O al whatsapp 319-367-4119 Síguenos en redes Como Lucero Vilches Cocina Por el mango La sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar aquí Y mezclar allá Es revolver Es calentar Es hacer algo sin igual Compartir con tu familia Y que sepan que tú tienes Que la tienes La sartén Por el mango La sartén Por el mango La sartén La sartén